San Joan de Alacant y el Consejo han firmado el primer decreto de delegación de competencias de tanteo a un ayuntamiento en toda la Comunidad Valenciana. Gracias a este, la localidad sanjuanera tendrá a su disposición viviendas para las familias más vulnerables. Es histórico porque hemos encontrado una herramienta muy importante para poder conseguir casas, viviendas para la gente. Habitualmente se venden a unos precios muy asequibles y que si nosotros no intercediéramos en la compra-venta y pagáramos al vendedor el mismo dinero que les iba a pagar un fondo buitre o algún otro tipo de entidad financiera, esas casas acabarían en manos de los fondos buitre. El conseller de Vivienda ha destacado la labor del municipio a la hora de preocuparse por buscar viviendas no habitadas para que los ciudadanos de San Joan que más lo necesitan vivan más dignamente. Que ayuntamientos como el Ayuntamiento de San Joan estén preocupados por la necesidad de vivienda para las familias y hayan entendido la importancia de poder aplicar el decreto de ampliación del parque público de la Generalitat, pues para nosotros que hay que decir, creemos que en ayuntamientos como San Joan tenemos los mejores aliados de las políticas del Consejo, que son políticas para que la gente viva mejor. Un pueblo pequeño como San Joan puede ser pionero en políticas de vivienda. Y es que San Joan se convierte en el primer ayuntamiento que se ha lanzado a la piscina en este terreno y ha asegurado que harán buen uso de este parque público de vivienda que tanta falta hace en la localidad. Que no solamente tienen aquellas personas que van buscando una vivienda social, sino aquellas personas que por el elevado precio del alquiler, por la gentrificación de determinadas zonas de la ciudad o de las zonas metropolitanas, como puede pasar en nuestro municipio, están viéndose expulsados del mercado de la vivienda y tienen que dejar su tierra, tienen que dejar su pueblo, porque no pueden asumir los costes de la vivienda. Los convenios tendrán una vigencia de un año con posibilidad de prorrogarse y será una comisión mixta la que supervisará el cumplimiento de estos.